Bueno, esta noche en la conferencia de la Secretaría de Salud, el doctor José Luis Salomía, porque no estuvo el doctor López-Gatell, el doctor José Luis Salomía, recordó que hace un año se llevó a cabo, hace un año ya, se llevó a cabo la primera conferencia de prensa para informar sobre COVID-19 y que llevan 316 conferencias de prensa nocturna sobre coronavirus. El doctor Alomía dijo que en ese momento ya las autoridades sanitarias de México estaban preparándose para la eventual llegada de virus a México. No sé si esa afirmación le conviene seguirla repitiendo a la autoridad. Si estaban tan preparados, vamos hablando de los últimos días de enero, el primer contagio se dio el último día de febrero, la primera persona muerta se dio a mediados de marzo, pues qué es lo que estaban preparando.